Muchos necesitan dos ingresos para poder cubrir lo que es la canasta básica. Por ejemplo, en los supermercados provinciales, lo que más aguantó fueron los afrodes, según la marca, un 72%. En los hipermercados, los fideos, según la marca, un 84%. Y en los almacenes de la cercanía, el tomate, el 18%. ¿Y la carne cómo viene en este sentido? La carne ha tenido un incremento promedio entre el 16 y el 20% en los precios, en los supermercados o almacenes espaciales. ¿Cómo creen que puede llegar a estar este mes? Y bueno, no sé si están haciendo algún estudio previo de productos que se consumen para Navidad, que algunos ya se están viendo en góndolas, ¿no? Ya como pan dulce, turrón y todo ese tipo de cosas. Generalmente en el mes de Navidad, 20 Diciembre, los alimentos aumentan más de lo que han aumentado durante el año. Entonces, eso hace que se complique aún la situación, ¿no? Estamos elevando y ya hay alimentos de los típicos de las fiestas que tienen un aumento superior a lo que es el aumento promedio de la canasta. Entonces, desde ahí podemos decir que va a ser bastante complicado. que eso que venía disminuyendo en estos últimos meses. O sea, siguen aumentando los precios, pero disminuye el aumento. O sea, por ejemplo, en el mes de septiembre hubo un incremento del 12 y pico por ciento. Este mes el aumento ha sido del 10,6. O sea, una disminución en la aceleración. Pero entendiendo que son los dos últimos meses del año, bueno, puede disparar para cualquier lado. Bien, ¿de qué porcentaje estamos hablando ahora, por ejemplo, en productos de Navidad, de fiestas? Hemos visto algunos hasta el 200 por ciento.